En la vida hay cosas que no se pueden elegir como... los gustos de tu hija. Por eso ahora Claro Sports te da la oportunidad de elegir, ya que transmite todos los deportes de los Juegos Olímpicos Río 2016 en tiempo real, hasta 36 señales simultáneas y todos los eventos disponibles on demand. Así puedes elegir qué ver cuando quieras y donde quieras. Visita clarosports.com. Con Claro Sports, yo elijo. Gracias por ver el video.